Youtuberos, para fotografiar las antiguas fotografías y los negativos de celuloide como el que estamos viendo aquí hemos encontrado Smartphone Scanner que es muy fácil de usar y es bastante económico sacamos Smartphone Scanner de su caja y en el costado izquierdo de Smartphone Scanner existe una base de plástico que sirve para poner y fijar correctamente una fotografía en la parte de atrás de Smartphone Scanner aparece otra base de plástico que sirve para poner y fijar correctamente los antiguos negativos de celuloide en Smartphone Scanner viene un puerto USB que sirve para conectar energía y se encienden unas luces internas que iluminan los negativos y las fotos antiguas y a simple vista podemos ver la iluminación interna de Smartphone Scanner ahora la portabase para negativos la abrimos y solo tenemos que poner el negativo de celuloide la cerramos y la introducimos dentro de Smartphone Scanner ahora encendemos nuestro teléfono móvil y encendemos la cámara y la cámara del teléfono la ponemos sobre el orificio del Smartphone Scanner y así podemos enfocar correctamente cada fotograma del negativo que nos interese usando el zoom de la pantalla del teléfono podemos agrandar o achicar el negativo disparamos y ya hemos fotografiado una imagen de un fotograma de un negativo ahora retiramos la portabase para los negativos del Smartphone Scanner y sobre la base de plástico de la sujeta a imágenes ponemos una fotografía y la fijamos la base con la foto la introducimos dentro del Smartphone Scanner el teléfono lo ponemos sobre el orificio del Smartphone Scanner y hacemos un enfoque correcto de la fotografía disparamos y ya hemos fotografiado una fotografía así de fácil y sencillo si te has suscribido a nuestro canal Youtube te seguirá avisando sobre los nuevos videos que vayamos subiendo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo arreglar los Smart TV LG que no se conectan al wifi de la casa y este link para aprender cómo se hace para reparar los largavistas que se ve doble y este link para aprender cómo poner lubricante a los ventiladores del computador y este link para aprender cómo sacar y limpiar el ventilador o disipador del procesador